¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a mi canal una vez más, soy Market G. En este vídeo os traigo una aplicación que se llama Warzone Intel, que es el complemento perfecto para los que somos muy fan del shooter del momento de Activision, el Modern Warfare. Y esta aplicación nos va a brindar muchísima información que vamos a ver a continuación. La aplicación es totalmente gratuita en el Play Store y acaba de salir hace muy poquitos días. Es esta que estáis viendo aquí, os dejaré el enlace en la caja de descripción y vamos a ir analizando cada apartado para que veáis todo lo que trae esta aplicación. Bien, en la pestaña de armas, que es la primera que nos vamos a encontrar en la parte inferior, tenemos los datos del arma. En este caso tenemos el tiempo de recarga, tenemos el ADS, que es el tiempo que tardas en apuntar con la mira desde la cadera, tenemos el RPM, que es la cadencia de tiro, los tipos de cargadores que tiene el arma, los tipos de bala que usa esa arma y los tipos de disparo que usa ese arma. Puede ser bien tiro a tiro, semi-automático o automático. Si le damos arriba a la pestañita que pone Estado, aquí vamos a encontrar tanto el daño como la precisión, el alcance, el ratio de fuego, la movilidad y el control. Si nos vamos a la pestaña de daño, vamos a encontrar un gráfico del daño que hace el arma tanto en el modo multijugador, en el multijugador extremo y en el modo Warzone, dividido en daño, shot to kill o time to kill. Según de donde disparemos a un rival, veremos un gráfico de daño y el tiempo de su muerte. Si le damos a la pestaña que pone Retro, aquí hay un gráfico en imágenes del retroceso que tiene cada arma según sus accesorios. Bien, ahora vamos a pasar al apartado de Warzone, en la parte inferior. Aquí vamos a encontrarlo con un botoncito que se llama Ver PDI, que son los puntos de interés y los nombres de los distritos. Esto está todavía por terminar, obviamente. Y ahí una lista de grabaciones telefónicas para poder abrir el Bunker 11, que ya sabéis que os brinda cajas de luteo, hay muchísimo dinero, etc. Entonces, aquí marcamos, salen los puntos de interés y haciendo un pinch to zoom, podemos saber los puntos que hay, que son muchísimos. Y si le damos a ver los nombres, pues salen los nombres de todos los distritos que hay. Bien, si nos vamos al apartado Stat, en las estadísticas tenéis que ir al modo Ajustes, y aquí tenéis que meter unos datos. En este caso, simplemente es vuestro nombre de ID, tanto de PlayStation, Xbox o Steam. Aquí no tienes que meter ni usuario ni contraseña de ningún tipo. Simplemente pones tu usuario y lo que va a hacer es, va a salir una página donde te da tus estadísticas. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante para que veáis lo que os estoy diciendo. Bien, si nos vamos al apartado, que está abajo, que se llama Más, vais a encontrar distintas opciones. Si entramos en Armero, aquí vamos a configurar un arma a nuestro gusto y ver el total de daño, la cadencia, la movilidad que tiene para tener un diseño final y cómo quedaría con sus estadísticas. Si le damos hacia atrás y nos vamos a Pase de Batalla, tenemos desde el 1 hasta el 4, porque el 5 todavía no ha salido, que sale dentro de una semanita o dos semanitas. Aquí vais a encontrar, pues bueno, si nos vamos al 4, que es el que tenemos actualmente, todos los accesorios, sprites, skins, entonces, bueno, pues todo lo que os van dando en el Pase de Batalla. Esto obviamente ya sabéis que Pase de Batalla cuesta sobre unos 10 euros, que son unos 1.100 Call of Duty Points, que si compras el primer pase de temporada, pues los siguientes que te van dando hasta 1.200, creo que son, te puede salir totalmente gratuito. Vale, así que es una pista ya bastante interesante para saber, no te dice por el nivel que estás, pero sí que es verdad que, bueno, pues te dice que es lo que, lo próximo que tienes que desbloquear, vale, entonces está bastante interesante. Yo, por ejemplo, ya lo he completado, así que, bueno, estaría muy bien que en futuras actualizaciones me dijese por qué parte voy del pase de temporada. Bien, si nos vamos hacia atrás, le damos de nuevo hacia atrás, vamos a ver el apartado de mapas. Aquí podemos ver todos los mapas que componen el juego desde su salida, vale, estamos, bueno, pues nos podemos meter en cualquiera, en Crash, por ejemplo, y te sale un gráfico del mapa. Está súper interesante, vale, y aquí, bueno, pues con todos, ¿no? Le echáis un vistacito y demás, por si no conocéis los mapas o queréis tener alguno en la mente, oye, habéis jugado al mapa tal, vale, porque a mí, por ejemplo, hay tantos números raros que muchas veces estoy hablando con colegas y no me sale. Entonces, acudo aquí, hago una captura, la paso y demás. Así que está bastante interesante. Bien, si nos vamos al apartado de noticias, aquí vais a encontrar las últimas noticias, actualizaciones y rumores que nos proporciona Charlie Intel, Call of Duty, Infinity War y Call of Duty Info, vale, que es una página que recomiendo, bueno, realmente es un perfil de Twitter que recomiendo al 100% porque suele poner muchísimas cosas. Evidentemente, Charlie Intel, pues bueno, también tiene muchísima información y, bueno, suelen ser como los más conocidos ahora mismo en el tema de sacar cosas así espontáneas, ¿no? De tema de actualizaciones del Modern Warfare. Yo ya estoy suscrito a ellos y la verdad es que mienten absolutamente de todo. Bien, si nos vamos al apartado de estado de los servidores, aquí, pues evidentemente vamos a ver en qué estado se encuentran tanto los servidores del Modern Warfare como del Warzone, ¿vale? Aquí veis que están online en todas las plataformas, así que estupendo. Bien, si le damos hacia atrás, nos vamos al apartado de ajustes y esto es lo que yo os decía, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pone castellano, en mi caso, ¿vale? Que hay dos idiomas, castellano e inglés. Luego tenemos el modo de juego, en este caso yo le voy a dar a Warzone. Y aquí, plataforma, yo juego en PlayStation 4 y voy a poner mi ID de usuario. Entonces, aquí ya, del tirón, pues ya lo tenemos configurado, ¿no? Le damos hacia atrás y si nos vamos al apartado estadísticas, cuando recarga, que muchas veces recarga un poquito lentito, entre comillas, ¿no? Pero porque tiene que hacer como una preconexión, aquí ya sale, pues, mi perfil, ¿no? Que es evidentemente, bueno, es un ratio bastante normalito, no suelo jugar mucho, entre comillas, ¿vale? Pero he hecho bastantes victorias en el modo Warzone y demás, pero aquí vais a ver absolutamente todo, ¿no? Y es una cosa que mola bastante. Más cositas, si nos vamos ya al apartado de Acerca de, tenemos las distintas redes sociales de los desarrolladores y un botón para donar dinero para mantener la aplicación activa y, bueno, una forma de recompensar, ¿no? A los desarrolladores por esta fantástica aplicación. Bien, esto que estoy comentando vais a encontrar una guía escrita también, con todo lo que digo siempre en vídeo, en versión Telegraph, ¿vale? Que es como una especie de blog que nos permite Telegram tener con muchas noticias y demás. Entonces, ahí podéis descargar la aplicación tanto para Android como para iOS, ¿vale? Que está disponible a los dos, es exactamente igual. Yo estoy grabando desde un iPhone y esto es un teléfono Android, es el Mi 9T. Y es prácticamente igual, ¿vale? No hay una función más que en otra, no, 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 es exactamente igual. Bien, así que, bueno, también os he dejado un apartado de información adicional donde os digo que la aplicación, pues eso, ¿no? Acaba de salir hace un día o dos, desde que se creó esta guía. El creador está escuchando sugerencias y, bueno, viendo qué más novedades puede meter poco a poco. Acepta sugerencias también, podríamos estar hablando, pues bueno, desde la única aplicación, ¿no? Y la mejor aplicación que yo, por ejemplo, he probado del Modern Warfare y Warzone en español, tanto en inglés también, ¿vale? Que hay ahora mismo en el Google Play y en el App Store. Porque ya os digo que muchas veces o te la encuentras en español con poca información, o te la encuentras en inglés con mucha información, pero no está en español. Entonces, no hay una que te dé un equilibrio. Entonces, esta la verdad que para mí es fantástica. Bien, podéis escribir cualquier sugerencia en la caja de comentarios de la tienda de Android. Tanto de Android como de iOS, ¿vale? Y si eres usuario del foro de Foro Coches, siguiendo el enlace que os dejo en la guía, ahí podéis escribir y dejarle, oye, pues mira, he visto que a lo mejor si ponéis esto en la aplicación y tal, pues bueno, ya os digo, escribís, dejáis sugerencias y estupendo. Así que bueno, y ya para terminar, tenemos un apartado de agradecimientos donde le vamos a dar las gracias al creador, que se llama Fermín Cortell, donde, bueno, le damos las gracias enormemente por esta maravillosa aplicación, porque los amantes del Modern Warfare, pues bueno, siempre, en mi caso, por ejemplo, no me acuerdo, por ejemplo, de un mapa, o quiero crear un arma, a lo mejor estoy en la cama y no tengo la playa encendida, y estoy siempre maquinando, oye, pues si le pongo el silenciador monolítico y le cambio a lo mejor por el supresor de fogonazo, ¿cómo iría? Entonces una cosa, ¿sabe? Me va dando una idea, y siempre voy cambiando. Así que, súper bien. Y fuera parte tenéis abajo del todo de la guía, pues, un enlace a su tienda de Google Play, donde aparte de esta aplicación del Modern Warfare, tenéis alguna que otra más, ¿vale? Por si queréis echar un pequeño vistazo, por si habéis visto que es bastante útil, ¿no? Que ya veis que sí, y queréis saber, pues, más proyectos de este desarrollador, pues os voy para allá, y listo. Pero es una aplicación súper, súper, súper interesante, y ya os digo, cuando estéis en el Modern Warfare, y apaguéis la play, y estéis, oye, pues, voy a toquetear, ¿no? Voy a hacerme una clase, tal y cual, a ver cómo sería, me voy al apartado armero, me creo cualquier cosita, ¿vale? Selecciono un arma primero, obviamente, le doy a la kilo, y ahora ya voy poniendo cositas, si le pongo el silenciador monolítico, le voy poniendo lo que yo iba, ya me va subiendo las barritas, me va bajando, independientemente de las cosas que yo le ponga, ¿vale? Ya sabéis que tenéis cinco espacios en el juego para poder poner cinco accesorios, y a medida que vais a poniendo más, pues, evidentemente, unas cosas bajarán y otras subirán. Ya tú vas buscando el equilibrio para jugar en el Modern Warfare, en el modo multijugador normal, o en el modo multijugador extremo. Así que nada, chicos, había subido muchísimo arroj en el canal, ya tocaba subir aplicaciones interesantes, ha coincidido que han subido hasta hace pocos días, la he probado, me ha gustado, y aquí tenéis el análisis. Así que espero que os haya gustado el vídeo, un saludo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!